En sus obras, las escenas de cuentos clásicos cobran vida. Los tres deseos para Cenicienta, La carroza de oro o Blancanieves, perdida en el bosque. Las esculturas de la británica Sue Blockwell reinventan la manera de escribir cuentos, cuentos hechos de papel. Me fascina trabajar con papel. Cada papel posee cualidades diferentes y reacciona de forma distinta en mis manos. Me gusta su fragilidad, pero también su dureza. Sus esculturas nacen de libros antiguos. Antes de ponerse manos a la obra, esta artista de 37 años lee el libro. La historia le inspira para la puesta en escena. A menudo dedica entre dos y tres meses a una escultura. Trabajar con el escalpelo exige una concentración absoluta. Utiliza normalmente cuentos de hadas e infantiles. Y se ha enamorado de uno de ellos en particular. Alicia en el País de las Maravillas fue siempre una de mis historias favoritas cuando era niña. Recuerdo que me sumergía en la historia. Era una forma de escapar y perderme en un mundo mágico. Perderse por las tiendas de antigüedades londinenses es parte importante de su trabajo. Sue Blackwell nació en la ciudad de Sheffield, en el noroeste de Inglaterra. Se formó en el Royal College of Art de Londres, pero no descubrió los libros como medio de expresión hasta que finalizó sus estudios en 2003. De vacaciones en Asia, un libro antiguo cayó en sus manos y le inspiró para crear su primera escultura. Me atraen los libros antiguos porque tienen una historia propia. Puedes ver los apuntes en sus páginas y las dedicatorias. Incluso las huellas del tiempo y del uso le agregan una historia diferente a la que cuentan sus páginas. A pesar de vivir en la era digital, las esculturas de Sue Blackwell son contemporáneas. Desde hace algunos años se ha abierto un espacio para una nueva corriente artística, el book art. Desde hace casi cuatro años, la historiadora de arte londinense Christine Antalla investiga este nuevo capítulo del arte todavía desconocido y naturalmente ha publicado un libro sobre ello, una obra dedicada a casi 50 artistas en papel originarios de diferentes países. Es un campo nuevo para los jóvenes artistas interesados en la forma y estructura de los libros para realizar sus obras. Los libros son símbolos muy poderosos y creo que con el book art han sido redescubiertos como arte. Las esculturas en libros de Sue Blackwell son llamativas y cada vez están más solicitadas por la publicidad, revistas, escaparates y hasta decoración de escenarios. Recientemente ilustró un libro de cuentos infantiles. En la actualidad, la galería londinense Long & Ryle dedica una muestra a sus trabajos. Está teniendo una gran acogida. Vienen niños de la mano de sus madres y a ambos les fascina. Son mujeres que trabajan y que acuden quizás atraídas por algún recuerdo de su infancia. También vienen mujeres de China y Nueva York que compran las obras. Pero no solo a las mujeres les gustan, también a los hombres. Las esculturas parecen hablar un idioma universal. Las esculturas de Sue Blackwell llegan a costar hasta 9.000 euros. Famosos como el director de cine Tim Burton y su pareja Elena Bonham Carter las coleccionan. Con todo, Blackwell mantiene los pies sobre la tierra. No deseo imponer nada a nadie. Cada uno debe verlo e interpretarlo como quiera. Cada persona siente las obras de una forma diferente. Interpretaciones aparte, lo difícil es no rendirse ante la magia que desprenden escenarios como la fiesta del té de Alicia en el País de las Maravillas.